¿Cómo te interesa la política? ¿Cómo te interesa entender y construir tu obra a partir de ese fenómeno puntual de la política como interés propio? Completamente, a mí me interesa, bueno yo estudio Derecho y Ciencias Políticas y me interesa la política, jamás me acercaría a ella para postularme a nada, pero me interesa porque sobre todo en sociedades como las nuestras es imposible darle la espalda a lo que ocurre en el poder, con los gobiernos, con los procesos que transforman la sociedad y yo creo que sí que en Hispanoamérica se está cambiando mucho, vamos a ver que lo que ocurre, yo le temo mucho al populismo, pues los populismos como ocurrió en Europa ya sabemos como terminan, creo que tenemos que afianzar modelos realmente democráticos, instalar en la conciencia de la gente la idea de la democracia como un espacio en el que podemos disentir pero replegarnos y defendernos los adversarios para luchar contra los enemigos, y los enemigos son los autócratas, los enemigos son las dictaduras y los enemigos son los terrorismos, es decir, todos aquellos que utilizan la violencia como arma de persuasión y el fusil como ideología, y ese es el gran problema con el que nos enfrentamos, creo yo, yo puedo disentir con mis amigos, yo tengo amigos de posiciones de derechas y de izquierdas para plantearlo en una nomenclatura que ya casi es caduca, pero sé que son personas leales que no solo van a aceptar el desencuentro ideológico conmigo sino que van a defender mi idea, como yo haré lo mismo, el populismo es todo lo contrario a eso, y España por ejemplo está viviendo un proceso de nacionalismo populista muy peligroso que va a hacer que peligre la noción del país entero, es decir, España son 17 comunidades autónomas y yo no quiero que lo que vertebre España sea el corte inglés, sino una noción de país muchísimo más amplia, y en Hispanoamérica tenemos que luchar contra eso, la primera novela que se llama Los años inútiles, habla sobre ese primer gobierno de Alan García, era una novela política, es una novela técnicamente muy tributaria de Vargas Llosa, sobre todo, extremo que yo nunca he negado, al contrario, es así porque yo me dedicaba ya en ese entonces a dar talleres de literatura y hacía un seminario sobre técnicas narrativas de escritores hispanoamericanos. Con esas técnicas, llevándolas un poco más allá, explorándolas, es que hice esta novela Los años inútiles, y luego escribí otra que ocurre en el último momento del gobierno de Alan García, y luego se me ocurrió escribir una novela sobre Velasco Alvarado, un militar peruano de los años 70, que hizo una revolución, que dicho sea de paso era el gran ídolo de Chávez, o sea que ya nos daremos cuenta cómo era Velasco Alvarado, yo quise escribir una novela sobre eso, me di cuenta que era una trilogía política, no me considero un escritor político, sino simplemente que al hacer una trilogía, pues todos mis temas giraban en torno a esa política peruana de los años 70 en adelante. Pero yo he dicho siempre en Lima, es que son solo mis tres primeras novelas, no soy un escritor político, ya verán, espérense. Entonces escribí después una novela, bueno, naturalmente además son novelas difíciles, en el sentido de que si no te interesa la política, y en España la política de Perú, como comprenderás, no es agenda del lector masivo, así que tanto mi editora como mi agente, como mi novia, me decían, escribe una novela que no sea política. Hasta el piso arriba se escuchó la conversación y dijo, no escribas ya más política. Y dije, vale, voy a hacer una novela de un tema difícil, que es el amor. Pero al mismo tiempo quería escribir algo sobre viajes, porque yo viajo mucho por mi trabajo como escritor. Y fusioné eso y saqué una novela que se llama Un asunto sentimental, que salió el año pasado también en Alfaguara, que habla sobre la identidad en el fondo y sobre los secretos que guardamos y sobre el amor, y ocurre en 10 o 12 ciudades, cada capítulo es una ciudad. Y previamente había hecho una pequeña novela que me la han reeditado, un sello estupendo en España que se llama Nocturna, que es exquisito, que me han reeditado una novela que se llama La Paz de los Vencidos, que es una novela sobre la inmigración, digamos. Y ahora voy a Lima a presentar una novela histórica que ocurre en el convento de Santa Catalina en los años 1814, en las guerras de la independencia. Es decir, que hay una variedad de aspectos que tomo, pero siempre hay una preocupación política. Siempre para mí hay un fondo que es cómo nos relacionamos con la sociedad y con el poder. Y no es algo que yo busque, sino que, como bien has sugerido tú, está ahí planteado y no sé por qué, pero está ahí, ¿no? Bueno, yo tuve muchísima suerte, es la verdad. Yo empecé a escribir una novela en esos primeros momentos en Tenerife, que eran bastante duros, como te digo, porque tenía que hacer unos trabajos, pues yo nunca había trabajado en la construcción, un trabajo duro y te llenas de tierra, no sé, era un sitio, no conocías ese trabajo duro, luego los otros trabajos también, pero mientras tanto escribía, tenía tiempo para escribir. Y fui escribiendo una novela que terminé y que pensé que no servía para nada. Y la dejé ahí guardada durante unos cuantos años mientras escribía otra. Y por casualidad una amiga la leyó y le pareció que estaba bien, yo la volví a leer y dije, pues la mando a Alfaguara, la mando a la primera editorial que me interesa. Y contra todo pronóstico me llamaron de Alfaguara y me dijeron que sí, que les interesaba la novela. Me sorprendió porque me llamó la propia editora, que en ese entonces era Mayelescano. Y en ese momento cambió todo, porque entonces inmediatamente me llamó Juan Cruz para ser mi agente literario, me pidieron la otra novela que yo había trabajado, los cuentos, y modificó toda mi vida porque me mudé a Madrid ya para dedicarme a la literatura. Entonces, que los lectores hayan leído, o sea, los lectores de la editorial gustaran de la novela, también tiene un componente arbitrario de suerte, eso no se puede negar. Llegan muchas novelas, a una editorial llegan 80 manuscritos. No se puede decir, es terrible. Entonces, hombre, yo entiendo que la novela tiene su mérito, pero también nunca dejó de lado la idea de que mandar una novela y que la editorial te diga, sí, te vamos a publicar, hay ese mínimo componente de suerte. Lo que pasa es que la suerte te tiene que llegar cuando estás preparado para ella. Porque a mí, la editora me dijo, bueno, vamos a ver si eres escritor de una sola novela. Tienes más cosas. Y yo había seguido escribiendo mientras tanto. Y por lo tanto tenía otra novela y un libro de cuentos. Es decir, que a mí me contrataron dos novelas y un libro de cuentos para los siguientes años. Pero no hubiera ocurrido si yo no hubiera hecho nada previamente, quiero decir. Entonces, yo hubiese sido un privilegiado en ese sentido con la literatura. Me fue bastante bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!